Hola chicas y chicos de Youtube como están. Aquí está el episodio 32 de este fanfic. Como verán esta será la segunda parte del episodio anterior. Aunque este el comienzo de la temporada 3. Así que espero que les guste este nuevo episodio y espero sus comentarios en el directo. Sin nada más que decir. Empecemos con este nuevo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Los juegos de la vista! ¡Gana! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Los juegos de la amistad! ¡Gana! 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 ¡A ganar! ¡Los juegos de la amistad! ¡Gana! 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 ¡Acción! ¡Gana! 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 Min, Melanie, Sebastián y Ricardo. ¿Qué está pasando aquí? Dijo eso Twilight al ver también las contrapartes de nosotros. ¿Qué? Esa Twilight dijo que esos chicos. Son. Nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Dijo eso la contraparte de Sebastián, muy asustado de vernos. Ja. Hola Twilight. Nos alegra de verte otra vez. ¿Qué? Las Duddling también están aquí. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿De qué me perdí? Ja, Twilight. Ha pasado muchas cosas desde que te fuistes. Te lo explicaremos todo. Pero primero, hablaremos con nuestras contrapartes primero. Tú siéntate aquí con tus amigas y hablé un poco. Mientras que hablaremos con ellos. Dijo eso Zamir que lleva a Twilight al picnic con sus amigas. Y luego Zamir y nosotros, jalamos a nuestras contrapartes. A un lugar, para hablar. Bueno, jiji. Estamos confundidos, con que hay otra Twilight y clones de nosotros. Ustedes saben de esto. Nos pueden explicarnos. Por favor. Dijo eso la contraparte de Benjamin. Que quería saberlo, y que por primera vez. La contraparte de Benjamin, dijo por favor. Claro, claro. Los explicaremos todo. Esta es nuestra historia. Dijo eso Zamir que cuenta todo a nuestras contrapartes. Cuando llegamos aquí, cuando conocimos a Twilight y a sus amigas, cuando derrotamos a Sunset Shimmer, cuando llegó Sebastián, cuando derrotamos a las Duddling, sobre el romance de Benjamin y Zamir, incluso Zamir les dice todo del multiverso, a sus contrapartes. Para que sepan de que hay un multiverso y es la razón por qué hay dos Tua y dobles de ellos. Y al final. Nuestras contrapartes, ahora saben todo. Vaya. Esto es algo. Sorprendente. Sí. Lo sé. Aunque ya estamos cansados de decir nuestra verdadera historia a alguien y ya es la tercera vez. Ya entiendo. Pero una pregunta. ¿Dónde vivían antes? Bueno pues. Nosotros vivimos en un mundo real, donde éramos personas muy reales. Pero no animados. Y pues. Nuestro planeta llamado Tierra. Fue destruido por un gato llamado Sebas. Atacó. Convertía a las personas en malvadas. Y pues. Sebas nos lanzó a un portal. Que. Aquí hemos llegado. Y ustedes deben saberlo. Ya que si recuerdan bien. Ustedes vieron una persona con ojos negros. Y puntos rojos. Que jalaba a Fluttershy. A un mundo que está incendiándose. Pues. Ese. Es nuestro mundo. Oh. Sí. Sí. Cierto. Si vimos eso. Lamento por su pérdida. Amigos. No se preocupen. Ya lo superamos. Pero les tengo una pregunta. Porque ustedes ahora sí. Se están comportándose bien. Ya que cuando los conocimos. Parecían malvados y pues. Pensábamos que ustedes eran a lo contrario de nuestros elementos. Porque son tan amables ahora y sobre el tercer evento. Bueno. Pues. Ustedes no fueron los únicos que tuvieron problemas en su pasado. La verdad es que. Twilight. No es la única que fue maltratada en esa escuela. Nosotros también nos maltrataban mal. Nadie nos quería. Éramos muy miedosos antes y lo único que conseguí. Fue que conocí a Samir. Melanie. Benjamin y Sebastián. Ellos fueron mis únicos amigos que tengo. Pero la directora Sinch. Fue la que nos convirtió en esto. Al igual que Twilight. También nos trató así. Hasta que nos volvimos igual. Que ella. Escuchen. Lamentamos mucho lo que les hemos. Hecho de verdad. No fue nuestra intención de molestarlos. Incluso nos sentíamos. Muy mal por adentro. Por eso. Los hemos ayudado sobre lo que pasó en el tercer evento. Ahora. Ustedes ya saben todo. Oh. Lo entendemos. Lamento demasiado por lo que les pasó chicos. Está bien. No se preocupen. Les prometemos que cambiaremos. Desde este momento. Ya que además. Finalmente queríamos. Salir de estos miserables. De cuerpos malvados. Y como la directora Sinch ya no regresará. Y los estudiantes de la escuela cristal también cambiarán. Ya que. Con la directora Cadence. Todo esta escuela cambiará. Gracias por abrir nuestros interior. Ricardo. Benjamin. Melanie. Sebastián y yo. Muchas gracias. 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 Aunque una pregunta. Dime Millo. Tú tienes aún tu familia. Tienes un hermano mayor llamado. Alejandro. Así. Lo mismo digo yo. Tú también tienes muchos hermanos. Y en especial a un hermanito llamado. Toco. Ja ja. Sin y yo. Si tengo muchos hermanos. Y en especial a Toco. Pero yo soy el único. que mi familia. Que mi familia no me aprecia. Y me duele el alma. Ya que siempre no me comportaba bien con mi familia. Pero puedes intentar. Lo único que debes hacer es cambiar. Pasar con tu familia a un lugar feliz y en especial. Cuidarlos. Eso yo lo haría. Sí. Así es. Eso voy a hacer. Gracias. Y lamento. Por tu hermanito Toco. Está bien. No te preocupes. Yo siempre veo a mi hermanito en mis sueños. Pero me alegra que él esté contigo. Cuídate. Millo. Ja. Gracias. Y tú. Por supuesto que tengo aún mi familia. Y en especial Alejandro. Pero no tanto pasó con mi familia. Y yo no veo a mi hermano desde hace dos años. Ya que él estudia en la universidad y nunca volvió. Solo quisiera. Tener mi familia completa. Y pasar juntos. Pero que eso es imposible. No digas eso. Claro que puedes. Tú solo debes llamarlos. Visitarlos. Y te apuesto que Alejandro. También los extraña. Seguramente. Él volverá para que pasen con ustedes. Gracias amigo. Igualmente. Aunque lamento también tu pérdida. Descuida. Yo estoy feliz que aunque mi familia murió. Aún tengo otra familia. Pero en este universo. Y me alegra que estén bien. Cuídate. Igualmente. Y oye tú. Lamento también de coquetear a tu sonata. Lo siento. No te preocupes. Te entiendo las dos amamos demasiado a sonata no. Si así es. Pero no te sientas mal. Algún día tú y ustedes. Van a tener una relación. Sí. Aunque creo que eso nunca pasará. Gracias de todas formas. Dijo eso Sebas y todos nosotros abrazamos a nuestras contrapartes y ellos a nosotros. Y luego de eso nos despedimos de ellos. Y nos fuimos. Pero en esos momentos. Nos detuvimos al ver algo. Oye Samir. Cuando nos vayamos. ¿Quieres sentarte conmigo en el autobús? Te guardo un asiento. Para nosotros. Ah. Sí. Claro. Jijiji. Dijo eso la contraparte de Samir. Algo sonrojado de que Sour Sweet le hablé. Y luego llega Sugarcoat. Y le dice a mi contraparte. Oye Ricardo. Te vengo a decirte que. Gracias. Por ayudarme cuando me caí a un portal. Nunca pensé que fueras tan heroico. Y eres genial y tú y yo. Tenemos algo en común. ¿Quieres venir a mi casa más tarde? Ah. Claro. Oye Benjamin. Toma. ¿Qué es? Esto. Mi número de celular. Llámame. Dijo eso Shaumigna y se va. Y Benjamin se sonrojo en recibir un número de una chica. Y luego llega a Lemonsest. Y le dice. Oye Sebastián. ¿Quieres ir conmigo al concierto? Dijo eso Lemonsest que le da un boleto del concierto para Sebastián. Y él dice. Oh. Jaja. Claro. ¿Por qué no? Bien. Te veo en la noche. Dijo eso Lemonsest y se va. Y Sebastián que mira a sus amigos. Por el momento que acaba de pasar. Los cinco se ríen sonrojados por lo que pasó y se van. Y nosotros al ver eso. Sebastián dice. Vaya. Parece que el futuro de nuestras contrapartes. Comienza ahora. Vámonos amigos. Dijo eso Sebastián y los cinco. Volvimos al picnic para hablar con Twilight. ¿Qué tal Twilight? Hola. Otra vez amigos. Bueno ja. Con que tienen unas contrapartes no. Si lo sé. Nosotros también nos sorprendimos cuando los vimos por primera vez. Y tú también. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijeron? Bueno. Les contamos de nuestra identidad y nos dijeron que ellos nunca fueron malos. Ya que Twilight no era la única que fue maltratada. Nuestras contrapartes también fueron maltratados por esa escuela y de la directora Finch. No puede ser. Pobrecitos. Lo sé. Pero al final ellos prometieron que van a cambiar y su escuela también. Y creo que ellos van a tener una relación amorosa con Sugarcoat, Sour Sweet, Lemons y Chiaumigna. Oh. Qué romántico. Lo sé. Y bueno Twilight. Te contaremos lo que te perdiste. Sobre The Last Slingo. Si no se preocupen. Mientras ustedes hablaban con sus contrapartes, mis amigas me dijeron todo sobre The Last Slingo. Y vaya que me equivoqué antes Benjamin. Parece que si The Last Slingo cambian después de todo. Y muchas felicidades que tú y Sonata sean novios. Bueno, gracias Twilight. Jejeje. Y bueno nunca pensé ni sabía. Que tendría una contraparte aquí. Bueno Twilight. De hecho yo sabía desde un principio. Que cuando te conocí. Yo siempre supe que tienes una contraparte. ¿Qué? ¿Tú sabías Tamir que yo tendría una contraparte aquí? Claro. Porque si miras bien. Tu cutie mark en tu falda, está por la mitad. Significando, que tienes dos cutie mark en tu falda. Revelando que hay otra contraparte tuya aquí. Y si miras bien. La falda de Twilight con lentes, está bien. Ya que ella es la verdadera Twilight de este mundo. Pero tú no. ¿Qué? Es cierto Tamir. Como no me enteré de esto desde un principio. Gracias por decirme eso. Ahora lo entiendo. Vaya eres muy inteligente como yo. ¿Qué? Puf. No es cierto. Y bueno. Y tú Twilight. ¿Tienes algo que decirnos? Bueno, sí. Bueno vine para ayudarlo en los juegos de la amistad. Pero creo que ya no hace falta. Pero si tengo algo que decirles. Sebastián. Lo que me dijiste antes de irme de que tú también eres un pony legendario. ¿Quieres saber algo? Claro dime. ¿Qué pasó? Bueno pues. Cuando regrese a mi mundo, le dije a la princesa celestia de ti. Y me contó que sí, hay otro pony legendario. Pero no eran cinco. Son seis. ¿Qué? ¿Un sexto pony legendario más? No puedo creerlo. Sigue contándonos Twilight. ¿Qué pasó con ellos? Bueno. Me contó que hace mucho tiempo. Los cuatro ponies legendarios antes no eran cuatro. Siempre fueron seis en el pasado. Estos seis ponies legendarios salvaban el mundo de Gestria con sus grandes y poderosos poderes. Y sus elementos. Y los ponies adoraban demasiado con ellos. Pero los ponies no tanto apreciaban el poder del elemento de la paz y de la responsabilidad. Ya que el poder de la paz no era muy útil y muy ridículo. Y el de la responsabilidad. Y el de la responsabilidad. Todos los ponies, lo odian más él ya que. Es un monstruo. Ni siquiera le importan la paz y la responsabilidad. Esos dos ponies legendarios se sentían muy mal. Y tramaban algo y decidieron en tener más poder. Y es absorber los poderes de bondad, justicia, amor y perdón. Para hacerse más fuerte y poderosos. Y la única forma de absorber esos poderes es. Matarlos. Ya que con la sangre de ellos le dan esos grandes poderes ya que es muy poderoso. Y tuvieron que traicionar a sus cuatro amigos. Pero los cuatro ponies legendarios. Ya se enteraron lo que iba a hacer. Y además. Tener esa sangre podría enloquecer e incluso volverse malvados. Pero ellos no lo importaron. Y comenzaron, una pelea de estos ponies legendarios. Los cuatro ponies legendarios estaban a punto de ser derrotados. Pero el elemento de la justicia. No tenía otra opción y los tres le siguieron, la corriente y es. Convertirlos de piedra a ellos dos. Con sus elementos y lo hicieron. El elemento de la paz y la responsabilidad se convirtieron en piedra. Y el elemento de la bondad los destruyó para que nunca vuelvan a liberarse. Y así. Fue la historia de esos seis ponies legendarios. Que al final solo fueron cuatro. Muchos no creyeron que habían seis pero otros sí. Pero para mí. Si lo creo. Ahora lo entiendo. Y al decir eso Twilight. Todos nosotros y las Manny y las Dashling. Se quedaron sin palabras y tristes en escuchar en esa horrible historia. Y Sebastián dice. No puedo creerlo. Esto me dejó impactado. Pero una pregunta. ¿Por qué yo soy bueno? ¿Y ese ponies de la paz porque él sí fue malvado? Ah. Porque tú eres de otro mundo y tú sí eres bueno. Pero ese ponies legendarios y era malvado. Ya que recuerda. Habrá mundos alternativos. Es por eso que eres buena persona. Posiblemente también la responsabilidad. Ahora tiene sentido. Y con razón las Dashling casi nos vencen en la final de la batalla de bandas. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Porque. Ustedes son siete elementos. Y nosotros éramos cinco. Ya que las Dashling casi nos derrotan. Porque no teníamos todavía el elemento de la responsabilidad. Porque nos faltaba otro amigo. Que nos tenía que ayudar. Y que tenga. Responsabilidad. Es cierto. Tienes razón. Lo mismo pasó hoy. Con razón tú a Yelite casi me iba a derrotarme. Porque faltaba el sexto elemento de ustedes. Que como que. Tú y mi contraparte estaban peleando. Ah es que yo antes construir un artefacto que absorbe la magia de aquí. Y absorbe la magia de tus amigas y amigos y al final. Solté la magia y me convertí un monstruo. Que quería encontrar magia en otros mundos y cree portales que lleva a tu mundo y de tus amigos. Pero al final me derrotó con la magia de la amistad. Oh. Ya veo. Ok. Bueno. Pero yo estaré preguntándome. ¿Dónde estará el elemento de la responsabilidad? ¿Y quién representaría ese elemento? No tengo idea Paul Hack. Pero debe ser una persona de mi mundo. Si llega el nuevo amigo que caerá a este mundo. Y se una a nosotros. Estaremos completos. Y por fin. Podremos vencer las fuerzas del mal que. Llegarán aquí. Pronto. Pero desde ahora. Debemos esperar el día. Que llegue el sexto. No sé cuánto nos llevará pero. Valdrá la espera. Bueno. De hecho yo también estoy feliz de que tenga otra yo en otro mundo. Eres genial y lo pasaremos genial. No es cierto. Si aunque. Amigas, amigos. Tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia. Lamentablemente. Ya nunca volveré a verlos. ¿Qué? ¿Por qué dices eso Twilight? ¿Por qué? ¿Cómo me encontré con mi contraparte aquí? Y si convivo más aquí con mi contraparte. Sería peligroso si estuviera con ella juntas en un mismo lugar por varias horas. Ya que podríamos arruinar la continuación del espacio y tiempo. Y podría ser un caos. Y además ya saben que soy una princesa y tengo fuerzas del mal que atacarían a mi mundo y debo estar ahí. Es cierto. Tiene razón. Amigos. Así son las cosas amigos. ¿Pero qué pasará si tendremos una villana aquí? No podremos hacer esto sin ti Twilight. Lo sé. Pero si tienen esos problemas. Sunset debe escribirme esos síntomas. Si pasa algo malo. Ya que puedo hablarle con el libro y conseguir la forma en derrotar a un villano si atacan en su mundo. Así que con eso no hay problema. Pero si me necesitan en serio. Pueden contar con Sunset y mi contraparte. ¿Quién yo? No, no creo hacerlo. Yo casi destruyó este mundo y todavía necesito saber más sobre esta magia. Yo no creo hacerlo. No estoy lista. Debe haber una forma que les puedas ayudarles Twilight. No puedo hacer esto. Calmate amiga. Yo también yo he vivido eso cuando llegue a Ponyville. Pero poco tiempo te acostumbrarás. Con Sunset y mis amigas y amigos. Podrán ayudarte. Ellas te enseñarán todo lo que no sabes. Sé que ellas tendrán la responsabilidad en cuidarte y poco a poco vas a aprender. Dijo eso Twilight hablándole a su contraparte. Pero ella da una lágrima de no poder hacerlo. Pero entonces. Oye Twilight. No debes llorar. Si tienes un problema aquí. Esta escuela te ayudará incluso yo. Tienes un amigo fiel que te ayudará. Todos te queremos. Y también. Yo. Dijo eso un estudiante que se mete a la conversación. Y le da un besito en la frente a Twilight. Y le limpia las lágrimas. Y se retira. ¿Quién es él? No lo sé. Pero me cae bien. Está bien Twilight. Lo intentaré. Puedes contar conmigo. Igual yo. Gracias Twilight. Por unirnos. Te queremos. Dijo eso Sunset Shimmer. Y todos. Se levantan y abrazan a Twilight. Y todos. Le dan una lágrima por esta triste despedida de Twilight. Menos Aria. Adagio. Zamir. Sally Woder. Y Benjamin. Emin que fueron los únicos que no lloraron. Y Twilight también da una lágrima de irse. Así que ya iba a irse de vuelta a Portal. Y se despide de todos sus amigos con los brazos arriba. Y todos también lo hacen. Pero a punto de irse Twilight. Alguien llega. Twilight. Espera. Escuché lo que dijiste. En serio te vas. Y no regresarás aquí. Sí Flash. Lo siento. Pero sí. No voy a volver aquí. Nunca. Pero ¿qué pasará con nuestra relación? Yo te extrañaba Twilight. No puedo ser feliz sin ti. Lo siento. Flash. Pero creo que nuestra relación entre tú y yo. Debe terminar. Tú lo entiendes. Mira yo soy una pony de otro mundo. Y tú solo eres un humano. Por eso no puedo estar contigo. En serio lo siento. Podríamos ser solamente amigos. Pero creo que nunca me volverás a ver. Ya que nunca regresaré aquí. Pero espero. Que tengas una chica especial que te ame. Y tienes mi permiso. Yo también te extrañaré. Mucho. Flash. Adiós. Dijo eso Twilight que camina hacia el portal. Y da una lágrima de felicidad para despedirse de Flash y de nosotros. Hasta que Twilight. Atraviesa el portal. Y regresa a su mundo. Y ya no se volvió al verse, Twilight. Y Flash que estaba parado en el medio viendo el portal. Flash se arrodilla en el suelo y empezó a llorar y golpea el suelo por el triste final que tuvo Flash. Y todos al ver a Flash muy partido de corazón que tuvo. Todos nos sentíamos muy mal por Flash. Pobrecito Flash. Me da mucha tristeza de que Twilight haya terminado con Flash. Me da ganas de llorar. ¿Qué podemos hacer? Yo, me encargo. Yo hablaré con Flash. Dijo eso Melanie y se acerca a Flash y le toca el hombro. Y le dice. Oye. Lamento por tu pérdida, Flash. No sabes cuánto nos sentimos muy mal por ti. Pero como dijo Twilight. Algún día tendrás a alguien para que te ama. Y yo espero eso. Puedes contar conmigo. Dijo eso Melanie y le da un beso en la mejilla a Flash. Y Flash en sentir eso. Le dice a Melanie antes que se vaya. ¿Por qué? Hiciste eso. Porque lo necesitabas. Y por qué. Eso fue por haberme salvado la vida en el tercer evento. Muchas gracias, Flash. Dijo eso Melanie y se retira. Y Flash al ver lo que hizo Melanie. Da una lágrima de felicidad y se sonrojo al ver a Melanie. Buen trabajo Melanie. Me alegra que tú y tu elemento de la amor haya mejorado a Flash. Dijo eso Sebastián felicitando a Melanie y ella lo agradece. Y luego de eso. Oye cierto, Ricardo. Cuando esa persona amnestizada llegó y atacó a Fluttersy y se la llevaba. Tú corriste y salvaste a Fluttersy y ya me enteré. Sí. Y me siento tan agradecida. Dijo eso Sunset Shimmerami. Que me coquetea y Fluttersy también. Y yo me sonrojé y me volteé y dije. Yo, no recuerdo haber hecho eso. Bueno, si fui yo. Pero no fui el único. Todos me ayudaron de acuerdo. Sí, lo que digas amigo. Saben la próxima vez que peleamos a alguien. Dile que le ataque un poco a Fluttersy. Dijo eso Zamir. Haciendo que yo me enoje y Fluttersy se quedó asustada por la amenaza que dijo Zamir. Oye, estás loco. Dijo eso Flory Cake. Que eso también lo molesto y le da una fuerte cachetada a Zamir. Y cae al piso que quedó adolorido por esa cachetada. Y pin que país se ríe. Ja ja ja. Lo siento Zamir, pero te lo mereces. Ah, ah, ah. ¿Qué? De verdad. Solo quiero que primero ataque primero a Fluttersy. Flory Cake. ¿Quieres golpearlo por favor dos veces más? Sí, señor. Ah, ah. Lo siento. No fue mi intención, Fluttersy. Y así el episodio termina, escuchando las cachetadas de Flory Cake y la cámara se mueve hacia el cielo. Terminando este final. Hasta aquí termina el episodio 32 de este fanfic. Espero que les haya gustado este episodio que me tarde en hacerlo. Dejen sus likes y comentarios si les han gustado esta final. Y escríbeme que parte del episodio les gustó, que le dieron risa que parte fue triste para ustedes. Díganos en los comentarios. Y espero que se suscriban. Y espero que te haya gustado tu cameo amigo. José Heimer. Ya que tú fuiste el ganador de cameo en este episodio. Y tu cameo fue que tú consolaste y hablaste y le diste un besito a Twilight en esa escena. Y espero que te haya gustado demasiado tu cameo. Y todos no se pierdan el episodio 33 para su próximo cameo. Y aquí comenzarán muchos episodios especiales. Que les gustaran. Ahora si cuídense. Ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.